Con una horma de esperanza y dedos de clavellina va tejiendo su sombrero la manavita más linda que finas que son sus cebras tan finas como ella misma hay quien fuera Horacio y Drogo o el panal de su poesía para cantarte el aromas una canción de toquilla Dime linda manavita si es verdad que en tus vigilias teje con hebras delgadas y en diamantes cristaliza y ese sombrero tan leve que más que sombrero es grisa o es que en tus dedos de pétalos de rosas, nardos y lirios están tejiendo un sombrero con rayos de luna india y porque a cientos milagros aun tus ojos no me miran en el altar de tamarito entre oro y cienzo y mirra o es que acaso por robar al creador sus maravillas con que tejió las estrellas de los altares te quitan y te encarcelan celosa las redes de eucaristía pero no guardo el silencio tus secretos no me digas sigue en turma de esperanza tejiendo sueños de almina y diciendo a labios que dos oraciones de ambrosía teje, teje, tejedora de dedos de clavellina teje, tejedora y une mis versos a tu toquilla teje, tejedora y una mis versos a tu toquilla